hola amigos bienvenidos un día más soy yu yu y vamos a continuar con nuestra experiencia en forever sky como ya veis por aquí bueno pues estamos en la estación que paramos el último donde hicimos la última parada voy a recoger algunas herramientas que tengo por aquí está la de construir el avión no me interesa ahora mismo el recolector si me interesa y voy a ver si suelto por aquí algunas cositas y volvemos de donde vinimos la última en este último viaje para poder seguir buscando ese objeto esas cositas que nos faltan de allí que todavía no lo encontramos voy a soltar por aquí varios materiales que creo que lo suyo es que esté medio organizado todavía organizar muchos no esto lo voy a meter aquí para cocinar por cierto vamos a poner agua a guisar también aquí voy a poner esta agüita por aquí vale no lo he cogido ahora sí vamos a poner agua a fabricarse y bueno vamos a continuar con la aventura me haría falta ir empezando a tapar algunas paredes debería no sé si desmontar un poquito de la nave sinceramente pero bueno lo primero lo primero es conseguir agua y eso lo vamos a conseguir pronto porque eso ya mismo va a tener agua esto que sería el balón el balón no sé dónde lo voy a meter tío me falta espacio para guardar cosas y el balón este de rugby realmente no me sirve para nada así que tenerlo por ahí es un poco historia mira me voy a beber esto que ahora mismo no me hace falta la bebida isotónica no sé qué materiales más dejar por aquí tengo dos botellas de agua alguna habría que guardar si yo me lo voy a instalar aquí no creo que me haga falta esto y lo que me hacía falta construir era el tema de el de este de hielo viene una tormenta todavía no lo tengo por aquí no sé si aquí lo voy a poder investigar yo creo que no no me falta por aquí cositas venga pues vámonos entonces va a venir una tormenta me voy a preparar parches voy a preparar parches porque esto se va a poner feo seguro las tormentas siempre hacen que empiecen a reventar cosas en el vehículo encenden los dos motores para ir lo más rápido posible combustible al 50 combustible al 50 venga vamos lo primero alzarnos y vamos a ir a ese punto que teníamos ahí marcado es el ascensor que dejamos el otro día pendiente esperemos que no nos pille ningún rayo chungo vamos a 36 kilómetros por hora llevamos el viento en contra es normal vale el viento en contra no vamos a poder correr mucho nosotros vamos hacia allá intentando que ningún rayo de esto nos reviente hay que tener cuidado que nos podemos pinchar el globo en alguno de estos árboles de nuestro árbol entiendo que se puede pinchar porque hay pinchos y demás hay así que de esas plantas muy buenas pasar cerca no será vale voy a poner aquí bloqueada la velocidad la bloqueada y os voy a dejar aquí arriba en etiquetas para el que no haya visto el principio de este título vale bueno los capítulos anteriores que hemos estado investigando varias antenas pero esta de aquí en concreto nos falta mucho por ver es un lugar donde nos falta mucho por ver todavía esto se puede entender no sólo se puede no lo puesto al final el agua limpia vamos a tomar el control porque pronto tendremos que ir frenando vamos a parar justo ahí y ahí encima creo yo que llegamos a la altura aparte del acentor lo que no sé qué pasará cuando volvamos te acerca al ascensor de sus borros a eso voy ya sé dónde me acerco con cuidado hacemos que ancle la nave todo bien anclado ahora se ha anclado vamos a parar motores que no gastemos combustible la tormenta parece que por lo menos ya no está peligrosa aquí cerca y vámonos ahora tenemos ya la el extractor y tenemos que ir con cuidado vamos a ir con calma vamos a ir con esa porque tenemos que desbloquear cositas aquí y no sé exactamente dónde está lo que tenemos que desbloquear vale voy a encender la linterna vale la cocina ha terminado ahí hay metal lo cogeremos luego si falta cristal si nos vendría bien alguno vamos abajo por aquí deje materiales de todas maneras algo de comida alguna mierda esta vale nada que lleve ya pues bajemos no sé si hacerme otra bombona o cifra vamos a bajar a su polvo y vamos a ver que haya llevado porque aquí me pedía que fabricara un extractor manual que ya lo tengo y que eliminar la eliminase la obstrucción el problema primero el oxígeno que nos quedamos sin él y segundo las plantas que necesito lo de criogenia para pasar hay plantas por aquí que se alteran al pasar uno eso es un problema una de ellas está aquí detrás que no me deja pasar y todavía no tengo lo que necesitamos está justo ahí veis esa no nos va a dejar pasar tengo varias zonas con oxígeno ya que desbloqueé el último día por ahí no nos va a dejar pasar esa plantita tampoco no voy a extraer nada porque quiero guardar esto por si al luego me va a hacer más falta vale respiremos las plantas no me gustan nada a ver por aquí nada bien no quiero perderme vamos para arriba que parece que hay algo por aquí así que no antes de subir para arriba y bueno aquí dentro vale lo sé tranquila vengo a posta vale aquí hay como una zonita con cositas medio secretas no una zona secreta pero bueno un lugar para coger cosas no había venido y allí enfrente creo que hay otro es por aquí hay una exclamación ahí ¿por qué? vale vale eso me viene bien he encontrado una vieja agua enlatada ¿vale? vale no te preocupes nos queda la mitad no pasa nada aguanta ¿dónde me lleva esto? solo por este cristal tío no me fastidie solo esto esperaba más eh la verdad es que esperaba más de ahí respiremos pues creo que si no quitamos las plantas mal asunto tío el tema es que quitar las plantas ahora mismo pues no por aquí arriba no tiene nada pero por allí podemos tirar y algo de cristal vamos a ver por allí que de cristal de metal puedo bajar por aquí sí ¿no? pero alguna carga de oxígeno antes vale aquí vale habría que seguir los símbolos estos ¿o qué? veamos vale por ahí no puedo pasar por eso y por aquí espérate que hay como un caminito parece que he hecho aposta para ir a por algo bueno una latilla no es gran cosa pero es una latilla vale por aquí creo que no ha pasado todo ¿vale? encuentra el laboratorio vale guay el problema como vamos de oxígeno cortito ¿no? batería de cristal porque habrá una de estas oxígeno por aquí cerca vale eso lo que va indicando es donde está el laboratorio no te preocupes ya tenemos oxígeno ahí o no nos dejará morirnos vale creo que ya vamos aquí tiene que haber un laboratorio de ciencia o algo que lo tienen marcado bien encontramos laboratorio ¿no? mencionar el laboratorio aquí en el primero auxilio limeros una máquina no sabemos lo que es la vamos a investigar ahora analizador de muestras líricas genial esto es algo también importante nueva forma de vida vale no tengo cristal para arreglar esto por lo tanto mira que hay uno vale tenemos aire de nuevo nueva forma de vida el polvo ha transformado al mundo impresionantemente lo rápido que han evolucionado las nuevas especies deberíamos estudiarlo vale inspecciona los túneles que túneles bueno por las plantas entiendo ¿no? túneles se referirá a los túneles por donde están las plantas no puedo entrar vieja ración de alimento vale comida bebida genial vale a los túneles antes voy a tener que ir al laboratorio investigar el analizador de forma lírica vale no te caigas muy arrajo no bueno es una buena forma de bajar vamos a locazul o no vamos a dar la vuelta tío aquí que me he dejado otra máquina de oxígeno pero no hay ningún alimentador de cristal aquí creo que hay una batería no son ballestas vale con una batería de cristal pongo oxígeno por aquí bien sí, sí, sí sé que el oxígeno está muy bajo vale no te preocupes y debajo tengo para recuperarme además no habrá aquí arriba para recuperarme también ¿con tal por ahí o qué? hay que bajar porque he estado crítico en el oxígeno por aquí había un sitio para respirar seguro lo malo es que me he perdido lo malo es que me he perdido vale vuelve al 5% al 5% chavales me he quedado ahí casi casi al dedillo vale vida isotónica me da también un poco de energía tengo que explorar los túneles pero antes vamos a ir a fabricar lo que hemos descubierto voy a llevar todo esto para la nave así no dejo nada aquí no lo tenemos analizado pero todavía no sabemos construirlo tengo inspección en las túneles pero para eso necesito el analizador de muestras y demás cuidado de metal que siempre puedo tendría bien que hubiera un poco de cristal creo que ese cáncer que es muy desagradable como respira el tío muy desagradable como se pone el tío vale a ver tenemos que investigar cosas nuevas cristal también esto no le quiere cristal genial he puesto investigación venga falta va polímero no polímero no polímero lo tengo a los elementos eléctricos vale elementos eléctricos que los vamos a cambiar por esto no hay nada que me falte el recolector de agua me encantaría hacerlo pues tengo tío para hacerlo vamos a hacerlo ahora ya hay para hacer el recolector vale sí pero vamos a hacer si se faltaba el pobre metales cada vez que he soltado en metal que justamente es lo que me hacía falta vale eso lo quiero ya hemos investigado eso es genial hay algo más que investigar mierda me he quedado sin batería batería sólida a ver el puesto de trabajo lo de la nave le vamos a meter los dos polímeros que le faltan me falta cristal yo tengo que ir a buscar cristal y el núcleo del globo me falta más helio vale veamos esto vamos a poner recoger agua por aquí de momento ahora mismo está lloviendo pero lloverá y tenemos esto nuevo que necesito polímero cristal y placas bases vale polímero cristal esto lo vamos a recoger por aquí para que no ocupe sitio polímero polímero no sé cuánto era de polímero me voy a llevar este y placa base creo que no tengo vale pues hagamos una placa base vamos a cocinar otra mierda esta vamos a poner el agua así esto está cargando vamos a recargar esto mientras que estamos aquí porque esto tarda en cargar así que mientras que esté cargando bien vale primero cristal y placa base creo que ya tenemos todo aquí tengo un analizador de muestra anfírica lo que tal es batería y esto que me sobra esto voy a poner esto aquí hay que ir organizando poquito a poco voy a meter aquí los brócoli y esto que es para hacer combustible básicamente desde el momento el polímero que me ha sobrado ahí el cobre que ha sobrado aquí voy a hacer un baúl para comida cocinada por aquí este analizador de momento lo ponemos aquí esta batería de cristal tengo una aquí mismo analizar virus mierda lo estoy cocinando bueno ahora lo analizaremos vale no tengo nada aquí no tengo nada ahora mismo todo me lo ha comido este menú de investigación de virus hecho ¿dónde está? planos estudios la fotofobia vale vale tenemos que meter una sanapirina para el virus del vértigo y necesitamos un lumelón para la fotofobia vale jardín en jardín no tenemos el 100% completamos los parques eólicos tampoco vale eso hay que ir buscando consigue esa mina o un grillo en el enrollador de hierba o la sanapirina esta pero comestibles que me las estoy comiendo vale ¿cuánto le queda esto de agua? nada esa para cocinar fíjate la botella vacía aquí para no llevar muchas cosas encima le hechas me la llevo el cuchillo me lo llevo a cuesta son materiales y me gustaría dejarlo por aquí a ver si puedo hacer alguna caja extra sintético y metal tengo algo de sintético y algo de metal pero si pesco un poco de sintético y metal no nos viene mal ahora no hay nada ahora el tiempo se ha estancado y no hay nada aquí que bien bueno pues nada volvamos a bajar que me han faltado cosas por ver ahí pero te lleva el extractor nos traemos una sapinina para investigar y el lumelón sería bueno investigarlo analizarlo también vámonos debería haber descansado ir más descansado tengo poco tengo el cansancio un poquito alto como voy a llevar todo ese metal donde quiere llevar todo el metal madre mía que locura descenso a los infiernos aquí hay un tironazo pero es porque carga mapa vale está el mapa superior y el mapa inferior mucha gente cuando ve un mundo que cae un personaje que cae mucho tiempo y demás pero hay una parte donde van cambiando los objetos donde se ven poco ahí lo que está haciendo es cargando un mapa a otro y lógicamente pues lo hace para que sea más sencillo de cargar todo eso y mirar todo lo que hay aquí que llevarse muchos de vosotros ya lo sabéis lo estoy diciendo a modo pero este hay que llevarse uno para analizar podría llevar un montón de material pero ahora mismo quiero volver arriba donde yo he venido me han faltado cositas por hacer ahí arriba el tema es que no me acuerdo ahora donde era pero bueno tengo que cagar con eso tío para eso necesito cristal por lo que no hay que venirse cansado porque pega dos golpes y está reventado tío pega dos golpes y está reventado ahí se va al laboratorio de ciencia pero yo no quiero exactamente el laboratorio de ciencia un nivel superior que me he visto antes que no he podido acceder a él va hacia otro lado era por aquí ¿no? era por aquí porque aquí está lo del aire que no he encontrado un cristal una batería de cristal tío ese es el problema que vuelva a estar arriba y otra vez sin oxígeno ¿cómo te agarras a esa escalera? ¿qué tal tío? ¿qué tal tío? vale mira mira me hace falta ahora vale ahora vuelvo vale aquí 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 hay una medio escalera que es por donde quiero subir pero no se puede aquí no es esto es un puñetero laberindo tío mira ¿sabes qué? que me voy a llevar materiales tenemos ya la prueba vírica entrar a los túneles ahora nos va a costar trabajito lleva sintético para aburrir litio para llevarme luego el metal también y lo quedaría por cristal tío quedaría por encontrar cristal macho quedaría por encontrar cristal que me hace espalda tío pero no hay que se me escape ningún detallito por aquí hay un virote ballesta ahí vamos a tomar esto para tener un poco más de energía vale pasea no tengo que llegar allí tío para llegar ¿a qué? ¿qué hay ahí? ahí hay algo lo sé lo sé lo sé abajo hay más oxígeno no te preocupes vale bueno hay un botiquín y unos cuantos virotes ¿no? de ballesta y cristal ¿eh? esto más cristal vale creo que el oxígeno está bajito tengo aquí la la leche esta para recargar puedo conseguir quitarme una de las mierdas plantas esas de en medio tengo que ver cómo hacerlo y detrás hay cosas vamos a coger oxígeno dejar algo de tractor para metal así que no voy a sacar el polímero porque quiero sacar algo de metal luego pero no me va a hacer posible oxígeno hay otra planta por ahí los túneles no puedo por culpa de los visejos estos nada hostia que no pueda matarlo a a ballestazos me haría falta traerme un cristal ¿vale? hay que traerse una batería de cristal para respirar en la zona esa alta para buscar mejor el camino y vamos a analizar el virus vamos a analizar el virus y vamos a traer la la batería de cristal para aguantar más tiempo ahí es lo ideal yo creo que sin problema podremos localizarlo más o menos ya descansamos nos vamos cada vez descansado comemos bebemos un poquito de todo ¿vale? la muestra vírica analiza el virus tamaño medio toma virus tamaño medio dejo solo el bicho ¿no? vale elimino al grande elimino al bicho ¿o no? eliminamos al grande larga eliminar positivo qué paranoia no sé exactamente cómo se hace esto pero mola eliminamos el ácido del alcalino ya se ha ido eliminando elimino el neutral como lo alcalino muestra destruida limpiando mierda vale vale pone que el cromavirus es medio sin carga y alcalino vale pues quitamos el pequeño y quitamos el grande ¿no? vale ¿qué ha pasado? ¿destruida? voy a hacerlo todo lo contrario me lo voy a cargar ¿vale? muestra destruida normal fuera la carga positiva fuera y esto alcalino eliminamos el ácido extravírica extraída sintetizador de anticuerpos sintetizador de anticuerpos virus del vértigo refuerzo de hipotermia ya tengo ahí el refuerzo de hipotermia que me hace falta lo que requiere virus del vértigo lo tengo que fabricar virus del vértigo necesito una sanapirina y cristal vale pues tengo no el del vértigo ah bueno lo puedo hacer con sanapirina o con grillo vale pues tenemos que ir a hacerlo yo me he traído material para hacer cajas no me he traído cristal o sea metal voy a cargar esto para traerme ahora todo lo que sea de hecho espérate vamos a hacer una cosa mientras se hace la caja y demás voy a poner metal que iba a recoger antes hay un montón de metal allí así hago un par de cajas extra porque voy a poner una para los alimentos otra para tal y ahora después bajaremos a por el virus y haremos lo de aguantar el frío para las plantas y poder bajar vale ya tengo un montón de metal ahora recargamos esta mierda comemos y demás vale comemos comemos agua tengo de sobra vale tengo agua de sobra tengo la caja nueva esta caja nueva la vamos a poner esta es la de la comida de momento se va a quedar aquí voy a poner comida bebida esta que no me vaya a gastar ahora mismo mira no tengo gran cosa y luego voy a hacer otra caja pongamos a cargar el motor ya con otra caja vamos a tener esto un poquito más organizado vale este metal lo voy a meter ahí las botellas de agua las voy a llevar allí de hecho las botellas de agua vamos a hacer una cosa como ha estado lloviendo yo entiendo que tendría agua aquí eso es vamos a procesarla aquí metemos botellas de agua vacía una me llevo yo por si acaso voy a poner otra cajita por aquí en esa caja voy a meter estas baterías que es donde más baterías suelen tirar por cierto hablando de baterías que me hacía falta por una batería de cristal tenemos vale guay cristales por ahí parches pero virotes no tengo que llevar tanto pero los voy a llevar porque ahora vamos a bajar a una zona que no conozco me gustaría encontrarme algo muy chungo por allí meterme en metal este aquí me almacena por ejemplo plástico metal aquí los bigotes estos los metemos ahí estos aquí y nos los vamos a cambiar de sitio como esa caja va a ser casi de metal entera voy a meter metal por aquí esto lo voy a coger porque me hacía falta para investigar lo del núcleo del globo ya lo dejo investigado la batería de cristal me la llevo porque quiero investigar allí una cosa y los materiales electrónicos de momento los vamos a meter aquí vale esto como he dicho que lo vamos a poner aquí vale descansamos y a la aventura va a dormir seis horas por lo menos no sé para que esté descansado entero seis horas prácticamente no voy a necesitar beber mucho tampoco ni comer antes de irme para pena hombre comer debería ya empezar a buscar comida pero bueno me voy a traer a la sapinina de esa un tubo ahora sí voy a poder inspeccionar los túneles una vez que construya eso la tengo que bajar y subir porque voy a instalar ahora que voy a bajar voy a aprovechar la bajada para instalar el extractor de aire allá arriba aunque no sé si más abajo me va a hacer falta más con el principio el de arriba para investigar aquella zona que quiero ver cómo qué puedo hacer allá arriba y ya con el analizado con el virus ahora cuando haga el virus sintético voy a poder crear lo del diogenio ese como sea y a partir de ahí a ver qué podemos hacer lo primero es ir siempre muy oxigenado por aquí llegaba pronto porque ya le tengo pillado el truco antes de eso la sapinina esta llévate las tolas que pueda yuyo me han necesitado un par de ellas hemos venido por eso por eso voy a activar el oxígeno de aquí arriba vale hacia el lado contrario al laboratorio el laboratorio está por allí nosotros vamos por aquí cogemos todo el material útil que haya polímeros podría extraer polímeros pero ahora mismo voy a esperar un poco ya tengo oxígeno aquí arriba de lujo ya me puedo entretener e investigar todo esto que aquí hay cosas que no he visto vale hay que subir ahí arriba de alguna manera realmente ahora mismo no sabría cómo pero quizás esta sea la forma no voy a llegar a ningún sitio raro pero aquí no he estado por ejemplo pímeros que me vienen geniales tenemos otra zona espero haberle cargado suficiente oxígeno y no me voy a arrepentir un montón de cositas aquí y ya llegamos abajo otra vez pero de oxígeno no me preocupa tenemos aquí la carga de oxígeno yo creo que con la sapinina que llevamos y todo lo que llevamos ya prácticamente podemos hacer el avión llevo un poco más a lo mejor me llevo biomasa pero sobre todo por el tema que con la biomasa vamos a poder hacer combustible vale nos vamos voy a procesar esto y voy a conseguir el material para poder pasar por las plantas al fin vamos a poder pasar por esas plantas asesinas o lo que sean eso antes no me veía para pasar vale 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 vamos a procesar una mierda de esta virus del vértigo algo de comida aquí me lo voy a comer tengo un montón de sapinina lo vamos a guardar ahora al final me van a faltar cajas viendo que al final me van a faltar cajas otra vez pero bueno de momento vamos a ir stackeando las cosas por aquí me sobra eso vértigo refuerzo ya tenemos ese refuerzo ahí casi casi faltan cristal tío que no hay ningún cristal por aquí por eso hipotermia que necesitamos para fabricarlo un virus del vértigo bueno eso lo hacemos otra vez no pasa nada me falta el cristal que lo he soltado debería permitirte construir más de uno ¿no? bueno no parece que el juego lo permita no es lo que más me guste comer pero vamos a comer vamos a cocinar una para que esté cocinada hará falta para los virus del vértigo así que tampoco lo quiero gastar mucho la de cristal esta me la voy a llevar por si acaso vamos a hacer un refuerzo voy a dejar las apilinas estas aquí el balón este de fútbol de verdad yo creo que lo vamos a dejar aquí en el sol y a tomar viento el balón de fútbol de americano este cristal cristal necesito plantas cristal tengo que ir a una zona de cristal ya tenemos refuerzos de la hipotermia esto es como se utiliza y significativamente la temperatura corporal impide que los organismos termosensibles detecten por lo que podrás pasar desapercibido vale pero yo me llevaría más de uno me llevaría más de uno por si las moscas hacer otro virus vida cocinada no para llover esto siempre está cogiendo agüita genial recolecta mucho pero bueno recolecta tres oye que lo tonto va bien refuerzo de hipotermia tengo mis dos refuerzos de hipotermia y con esto vamos a ir a dar un paseito y después nos podremos a seguir mejorando la nave para el próximo viaje aunque tendríamos que ir a por cristal si allí habrá algo de cristal o por aquí cerca o sea que no vendría nada mal ya tengo los refuerzos bueno pues toca bajar creo que lo tengo todo recargado estamos descansados agua más o menos hay me la llevo vale estamos a tope y toca bajar a ver que hay detrás de esas plantas pero loco lo vamos a ver después de en el próximo episodio sabéis darle a like por ahí suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en próximos episodios viendo que ocurre aquí también comentaros que dar las gracias a los miembros del canal y a los mesenas de Patreon nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima locos